Dice, se apete el porcentaje de células de un determinado tejido afectado por un cierto tipo de enfermedad, transcurrido un tiempo T. T cuadrado, si está entre 0 y 5. Y me preguntan, ¿estudio la continuidad y la derivabilidad? Bueno, la continuidad hay que tener cuidado porque esta función tiene un denominado, hay que estudiar la función aquí también. Entonces, esta función no es continua, este trozo, en T igual a menos 5. Pero no pasa nada porque la función está definida con esta expresión para T mayor que 5. Y como en menos 5 no entra en este intervalo, no influye. Entonces, puedo hacer lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Pues estudiarla en el punto donde salta, que es el 5. Para estudiar la continuidad en el 5, tengo que hacer el límite cuando T tiende a 5 por la izquierda. El límite cuando T tiende a 5 por la derecha. Y F de 5. 5 por la izquierda, sustituyo el 5 aquí. 25. 5 al cuadrado. 5 por la derecha, sustituyo el 5 aquí. 100 por 5 menos 250 partido 5 más 5. La 25. ¡Olé! Continua. Y F de 5 sería sustituirle aquí, que tiene el igual, también da 25. Es continua. ¿Es derivable? Pues no lo sé, tengo que hacer la derivada. La derivada de la primera parte es simple, 2T. Pero, en el otro cacho, voy a hacer la derivada por aquí. ¿Qué sería? Derivada de lo de arriba, 100. Por lo de abajo sin derivada, T más 5. Menos lo de arriba sin derivada, por 1. Partido del denominador cuadrado. Y queda... 100 más 500 menos 100 menos 250 partido T más 5 al cuadrado. Queda 250 partido T más 5 al cuadrado. Entonces sustituyo el 5 por la izquierda en la derivada y por la derecha. Por la izquierda, 2 por 5 es 10. Por la derecha, 5 más 5 es 10. 2,5. No derivable. No se puede derivar. En el 5. Y ya por último... No.